Escuchamos como siempre la reflexión del Padre Rolando, siempre con algún recuerdo muy especial. ¿Usted es feliz? ¿Feliz el doñoquis? Bueno, en realidad felicidad, 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 no vamos a tener nunca acá en la tierra totalmente, ¿no? Pero sí, por el momento puede ser más marcada la felicidad cuando nace un chico o lo que sea. ¿Y por qué? La euforia. La euforia es una palabreja que no usamos mucho. Le pregunté a alguien y me dijo, y sí, más o menos se conoce lo que es la euforia. Es una alegría sostenida, viene del griego, ¿no? Viene del griego antiguo. Y bueno, euforia. Ha salido un artículo lindo en la última revista de La Nación, que los domingos las compramos. Llega a marcar tanto la persona, una persona eufórica, es una palabra, una persona siempre contenta, siempre alegre, siempre alegre. Y si no está alegre, es porque es lo natural, no estar siempre alegre. ¿Por qué? Y porque... A mí me preguntaron una vez en San Espeña, en San Espeña del Chaco. Dígame, ¿usted es alegre o usted se hace el alegre para mantenerse? Y no, más de una vez tengo que mantenerme así, con una especie de euforia. Si no, no. Y bueno, así somos todos. Quiere decir que, si yo, por ejemplo, me pongo muy, 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 muy contento por alguien, o por un acontecimiento, por lo que sea, y lo mantengo, y lo mantengo, y lo mantengo, cuidado, ojo, ojito, porque puede haber una enfermedad. O si yo, por ejemplo, nunca me estoy, me mantengo alegre. ¿Por qué? Puede haber una enfermedad también. Es decir, un término medio, entre lo uno y lo otro, entre lo eufórico y lo no eufórico. Entonces, lo entendemos mejor. Gracias.